Estamos en Santiago de Chile, y aquí en este refugio, gracias a un pastor, un pastor chileno, Bernabé Bazán, se han logrado refugiar a 50 venezolanos que están acá, viviendo y tratando de sobrellevar su vida, para después incorporarse a la vida activa en Chile. Esto es un poco lo que vive la diáspora, es que estamos con varios de los venezolanos que viven acá. Y aquí tenemos al pastor Bernabé, esto es un ángel, un ángel que le tocó a los venezolanos, Bernabé. ¿Cómo surgió la idea del refugio? ¿Por qué tú iniciaste? Tú tenías una iglesia aquí con aproximadamente 100 miembros, 100 chilenos, en ese momento, ya no los tienes porque convertiste esto en un refugio. Cuéntanos para que los venezolanos sepan la solidaridad que estamos teniendo de gente como tú, que son ángeles que están acompañando nuestra diáspora, nuestra gente. Sí, bueno, primero que todo, gracias por esto, por su presencia aquí también. Y sí, bueno, nosotros somos una iglesia que tenía aproximadamente 100 personas, mínimo 80, de los cuales nosotros tuvimos la idea, por lo menos en nuestro corazón como familia, con mi esposa, de recibir unos venezolanos en nuestra casa, en nuestra propia casa. Y así empezó a nacer todo, empezamos a ir despacio acá a la oficina de la iglesia y empezó a ocuparse como habitación. Llegó el punto en donde la iglesia tuvimos que achicarla hasta el punto de que quedó en la mitad y todo el material ligero que tenía la iglesia se construyeron más habitaciones. Y así empezó a comenzar todo esto. Bueno, lo que recomendé en algún momento, que quedamos solos, o sea, no todos tenían como la visión, no sé si me explico bien, del extranjero. Sí también quedamos con algunas personas chilenos que nos apoyaron, que nos ayudaron hasta ahora. Pero la gran mayoría hoy en día, lo que es iglesia, lo que es refugio, lo que es ayuda social al extranjero, son los mismos venezolanos. Esa es la gran mayoría. Ahora, fíjate, tú transformaste básicamente tu iglesia, por supuesto, donde tú hacías un trabajo que también es muy loable, que es adorar a Dios y reunir y congregar gente. Y convertiste esto en un refugio para venezolanos. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Tú dijiste, hay que ayudar más. Es que lo que pasa, sí, nosotros como iglesia somos personas que trabajan los actos de justicia, siempre como una iglesia misionera, viajando y todo. Un día nos quedamos aquí estacionados porque empezamos a ver muchos venezolanos. Y no solamente venezolanos, solos, con niños, familia, mujeres embarazadas. Aquí llegó una niña embarazada y dio a luz acá. O sea, hay un bebé que... Carelli, ¿no? Carelli, la que vivieron delante. El Caleb. El Caleb nació aquí. Hay más niños, hay otras niñas, hay más personas. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Bernabé, tú vendiste tu casa y tu carro para ayudar a los venezolanos. ¿Por qué vendiste tu casa y tu casa? Bueno, son cosas que igual se fueron dando. Se fueron dando. Cuando, en un momento, la casa la llenamos. La llenamos de gente. Tuvimos, bueno, un éxodo masivo que llegó. De repente nos fuimos a vivir de allegados donde mi suegro. Yo una semana dormí en el auto. Porque mi esposa me dijo, mira, yo me voy donde mi mamá. Ellas creen todo esto. Ella ama esta visión también y me apoya en todo. Me voy donde mi mamá y yo le digo, no, yo me voy al refugio. Pero yo me vine al refugio, estaba sobrepoblado. Entonces no le dije a nadie y me fui a dormir al vehículo. Entonces yo digo, son cosas súper internas que tenemos en el corazón porque las guardamos para siempre. No es que nosotros las contemos siempre. Fíjate, aquí de seguro nos está viendo gente. Y una pregunta, ¿cómo puede hacer la gente para ayudar al refugio? Sé que tienes este refugio y sé que están pensando en abrir otro refugio. O sea, que tú quieres seguir ayudando más venezolanos. Lo que pasa es que se ha dado también porque tengo amigos pastores que me han dicho así, Verna, mira, desde que esto salió un día en un canal de televisión, desde ese día yo salgo a las calles y empiezo a ver venezolanos por todos lados. O sea, me abrieron los ojos. Yo no tenía ni idea que había tantos extranjeros, tantos haitianos, tantos extranjeros en la nación y quiero que me ayude a abrir un... ¿Cómo se hace un refugio? Yo le respondí internamente, ni yo sé cómo se hace un refugio. O sea, lo único que sé es que no vas a dormir mucho. Vas a tener, como dice, me gustó una frase que usan los venezolanos, parir. Parir, sí. Mercadería. Yo con mi esposa lo que hacemos. Nosotros aseguramos solo la leche y la comida de mi hija y hay más nada, todo lo demás, fe. O sea, que la fe sí mueve montaña. No, la mueve, mueve montaña y queremos que mueva un presidente de su lugar también. Bueno, fíjate, aquí tenemos venezolanos de todo tipo. Tú trabajabas, por ejemplo, como vigilante en el sitio, en Corpoelec. ¿Estabas tú? En el Ipazmé. En el Ipazmé. ¿Y decidiste venirte? Sí, porque... Y te viniste por Brasil, estuviste un mes en Brasil. Sí, sí. Y no entendías el portugués, ¿no? No, no, fue difícil para mí. Me tocó dormir en una iglesia una noche, después tres noches más con un amigo Valverde, venezolano. Luego llamé a Venezuela y dije, no puedo más, me devuelvo o me ayuda. Entonces me... ¿Y vivías en dónde? Allá en Venezuela. En Ciudad Guayana. En Ciudad Guayana. ¿Y tienes hijos allá o...? Sí, tengo tres, dos varones y una hembra y Leonela, que es mi hija, que siempre me dice... ¿Y están allá? Sí, tiene siete años y llora y, papá, ¿cuándo viene? Y yo le digo, no, mami, todavía no, porque no hay... Tenemos que tener las condiciones para que por lo menos tú puedas comer, tomar leche. ¿Cuáles son las condiciones para ti? ¿En Venezuela o aquí? Aquí, o sea, para que tú puedas volver a ver a tus hijos. Yo quisiera... O traer, volver. Yo quisiera que en Venezuela ahorita no podamos volver, así como está, porque eso es lo que yo ganaba, alcanzaba para comprar comida para dos días. Al punto que mi hija me decía, papá, yo quiero leche, y no tenía leche. Llegó el cumpleaños de ella y yo no pude comprar el regalo de mi hija, que siempre lo compraba. Llegaba diciembre y era tremendo, porque nunca había vivido eso. Vamos adelante, vamos adelante. Vamos adelante, vamos adelante. Le conocí a los hijos de uno, le dije a papá, quiero esto, y no lo hagas, es horrible. Y yo lloraba y decía, Dios mío, ¿por qué en Venezuela tienen que estar así si nosotros trabajamos? Yo no veo, no fumo, yo lo que hago es deporte. Y es horrible. Cuando los hijos de uno le dicen, papá, quiero esto, y no hay, ¿cómo hace uno? No puede hacer más. Esto quizá me cueste mi trabajo, porque todavía me pagan algo ahí, pero no me importa. Yo lo que quiero es que mis hijos coman bien, no me importa si paso trabajo, porque no es fácil el extranjero estar aquí, lejos, sin las familias, sin los hijos, mirar un techo. No, no sabes qué hacer. Agarras una calle, no hayas para donde ir, preguntas, estoy aquí. Y gracias a Dios conocí este refugio, por medio de una amiga, y llamó a Jonathan, yo no los conocía de ellos. Y bueno, hasta el día de hoy estoy aquí, gracias, doctor, gracias. Doctor es un ángel, ¿no? Una bendición, gracias, doctor. No me conoces. Y Jonathan que es misionero, también venezolano, ¿no? Sí, sí. ¿Tú tienes aquí cuánto tiempo? Tres meses. Tienes tres meses. No es fácil ser extranjero. Yo pensaba que era más fácil salir de Venezuela. Yo quiero volver a mi país, cuando antes. Amo mi nascón, amo mi tierra. Quisiera estar allá, no quiero salir de Venezuela. No me importa si otro país diga, no, es mejor, no. Para mí mejor es Venezuela. Mi calle, mis amigos, la gente de la iglesia donde yo iba, siempre me preguntan, ¿cómo estás? ¿Has comido? Y yo, sí, sí, he comido, gracias a Dios. Y bueno, esperando tener, algún día volver a Venezuela, volver a ser feliz. Y gracias por venir. No, bueno. Vas a volver. Bueno, bueno, aquí tenemos una periodista juliana. Ay, no. Y cuéntanos, tú que estabas en la fuente de suceso, ahora estás en un refugio. Sí, en Televisa, yo trabajé en Televisa, con unos cuatro años allí. Y bueno. Después te fuiste a los Valles del Tui. Sí, después trabajé, sí, en Valles del Tui, allí, con una persona familiar de mi suegra, porque dado lo que sucedía con lo de la persecución con los periodistas, entonces mi esposo me dijo ya que tuve un problema en la cárcel de Sabaneta, antes que la demolieran, un preso allí se enamoró de mí. Entonces se empeñó allí, entonces traté de no dar los bebés, de no estar en las medios ni nada, por eso. Luego cuando me mudó casi a la capital, también empezaron a censurar los medios. ¿Se acuerda cuando ya estaba el presidente Chávez? ¿Ustedes lo entiendo que a tu esposo le robaron el carro? Sí, a mi esposo lo secuestraron un mes, un mes antes de venirnos, ya tomamos la decisión, nosotros peleamos con una ola de estafa inmobiliaria, estuvimos peleando que nos entregaron nuestro apartamento de ocho años. Con gusto cuando nos los entregan, tuvimos que venirnos porque él nos secuestra, entonces le quitan la cartera, nos empezaron a buscar por el número de cédula donde vivíamos. ¿Y te viniste? Y nos iban a... Ajá, ¿en qué momento te viniste? ¿Hace cuánto? Ya llegamos el 18 de diciembre del año pasado. ¿Te viniste a quedar directo a Chile? Sí, me vine por tierra 11 días. ¿Cuántos días? 11 días, porque dos días que estuve tumbada la... el CNE por online, no podíamos sellar el pasaporte en Colombia. Me vine con mis dos niños, mi esposo, eso fue una bendición, de verdad, que es un milagro de Dios. Bendimos todo, la casa, el apartamento, el carro que nos quedaba, los enseres, todo y... ¿Tú ya tenías apartamento? Sí. ¿Tenías carro? Sí, todo, todo. Y ahora estás en un refugio. Sí, pero estoy feliz. ¿Pero estás feliz acá? Llegué aquí con mi familia, es mi mayor persona. ¿Pero estás en un refugio y estás feliz? Porque salí con mi familia. Eso es lo primero que le doy gracias al Señor, de que estoy con mi esposo, con mis dos niños. El pastor nos recibió, el pastor Bernabé, ya tenemos ya un mes y casi dos meses aquí. Y estoy bendecida. ¿Cómo catalogas tú el trabajo del pastor Bernabé Bazán? Como él lo dijo, está trabajando con las uñas. Siempre lo digo. El pastor, de verdad, que es un ángel, Dios lo ha puesto aquí. Y Dios le puso a él el quererlo hacer, de ayudarnos a nosotros, porque a pesar de que él no ha conocido a Venezuela, que le dije que se diera una pasadita para que perdieran los kilitos de más. Pero no, no queremos que vaya de verdad más al momento. Yo creo que no, ahorita no. Pero Dios algún día lo va a llevar a Venezuela para que conozca la tierra hermosa que él ama tanto con los venezolanos. Y amamos su vida, amamos su familia. Que todo lo que él está haciendo ahorita, que quizás le está costando crecer, quizás no le trae ese gozo en la parte material, física, pero en emoción. Pero Dios le va a bendecir con sus hijos, con sus nietos, ver qué pasa la familia. Vamos a ver cómo es aquí un poco, una familia de refugio, ¿verdad? Porque no nos acompaña. Y vamos acá, aquí estamos en la zona, en una zona de la cocina, aquí en Cuartos, allá también. Aquí estamos cocinando. Ay, Dios mío, qué bello. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Tú qué estás cocinando ahí? Estoy haciendo un arrocito para llevarle a mi hermana que está trabajando. Ajá, aquí por lo menos ustedes comen. ¿Venezuela no se estaba comiendo? Sí, nada, la cosa estaba terrible por allá, pero gracias a Dios, que Dios ha sido grande, bondadoso y que hemos contado con este refugio del hermano Bazán, que ha tenido su corazón abierto y humilde para recibir y darle calor a todos esos venezolanos que han venido llegando, cada uno con su necesidad diferente y no le ha importado su estatus como persona, sino que a todos le ha abierto los brazos para ayudarlo. Y una pregunta, ¿qué hacías en Venezuela y qué haces acá? Bueno, en Venezuela daba clases en una escuela y acá he trabajado en parta y en varias partes que me he conseguido trabajo. Pero entiendo que también estás dando clases. He estudiándole clases a los niños acá con mi hermana y es una tarea muy bonita porque cada día se suman más niños. Tu hermana que es enfermera, ¿no? Mi hermana es licenciada en enfermería, sí, es instrumentista y ha hecho varios diplomados, es una muchacha bien preparada, pero está trabajando donde un chino porque no tiene que hacer la revalida y todo eso que hay que hacer. O sea, una enfermera muy profesional. Muy profesional, tiene 16 años. Un chino que no es desliznable, es un chino que le dio una oportunidad de trabajo, ¿no? Sí. Eso, exacto. Bueno, aquí tenemos unos cuartos. Aquí tenemos, vamos a visitar aquí a Carelis. ¿Qué Carelis tiene? Carelis tiene una bebé. Está una bebé tranquita y aquí está otra bebé. Hola, preciosa, ¿cómo estás tú? Ay, qué bonita, qué bonita. Mira, Carelis, cuéntame, tu bebé. Está durmiendo. Está durmiendo. Lo tuviste aquí hace cuántos días? Hace 25 días, sí. ¿Sí? 25 días, ¿verdad? En el isótero. ¿Y cómo te sientes en Chile? Buenísimo. De verdad que bien, bien. Y a pesar de que estás en un refugio, te sientes aquí buenísimo. Sí. ¿Por qué le sientes buenísimo? De verdad que lo que tengo aquí, o sea, no lo hubiese tenido ya en Venezuela. No lo hubiese tenido. Sí, incluso para comprarme mi nevera ya, mi cocina, duré años para comprármelo. Años. Y aquí, gracias a Dios, con el apoyo de los chilenos, más que todo, me han regalado ya lo que hay, lo que ya hubiese tenido años en obtenerlo. Bueno, es así. Así es. Y cuéntame tú. ¿Cómo te sientes tú acá? Bien. Muy, muy agradecida principalmente con Dios y por la mano amiga de los chilenos, del refugio, el pastor Benavi. De verdad que, este, bueno, no hay palabras para eso porque el apoyo que nos sentimos es bastante para lo que muchos necesitan y los que aún vienen en camino, que hay muchas personas saliendo todavía. Nuestros familiares que se encuentran allá sabemos ya todo lo que están pasando, pues. Nuestros padres, nuestros hermanos, conocidos. Ustedes les pueden transmitir a sus familias que ustedes acá están bien, ¿sí? Sí. Sí, podrían decir. ¿Se sienten bien? Sí, lo que sí necesitaríamos para hablar, este, un apoyo de, con respecto a la construcción y eso, porque si no, nos hace falta por ahorita que ya viene el invierno, no ha llegado el invierno y tenemos frío. Bueno, ayer, noche hizo 12 grados, estaba frío, ¿no? Sí, sí. Y va a venir más frío. Sí, por eso. Ya nos está pegando la gripecita. Bueno, muy bien. Sí, sí. Bueno, ya, ya ustedes acaban de ver este refugio donde hay hermanos venezolanos que están viviendo y sobre todo alimentándose bien. con un rumbo que tomaron para tener oportunidades para su vida, para su familia, que en muchos casos dejaron allá en Venezuela. Y muchos quieren volver, quieren volver, pero en una Venezuela de cambio, en una Venezuela diferente, en una Venezuela de oportunidades, que no es la que tenemos hoy. Por eso aquí nos están acompañando también dirigentes políticos, que son dirigentes que en Venezuela, Cumares, que en Puerto Cabello era un dirigente importante, sigue siendo, ¿no? Y por supuesto Héctor, que es un dirigente importante en Barina. Ustedes están ahora acompañando y se han relacionado muy bien con el pastor. Vale la pena ayudar al pastor. Bueno, viendo de verdad la obra aquí, vale la pena ayudarlo. ¿Cómo lo están ustedes colaborando con ellos, ya que ustedes son dirigentes políticos que están acá exiliados, perseguidos políticos, y perseguidos también? ¿Cómo podemos ayudar al pastor? Bueno, nosotros a lo largo de toda esta carrera política que hemos tenido, si hay algo que hemos aprendido de Voluntado Popular, de Leopoldo, de Lilian, es ese amor a la familia y el querer ayudar siempre a nuestros hermanos, independientemente de credo, de raza. Y eso no lo vamos a dejar de hacer nunca. Nosotros llegamos acá a Chile por una persecución política que nos tenía el régimen allá en Venezuela, pero eso no significa que nos teníamos que olvidar de Venezuela ni de nuestros hermanos que venían en camino para acá y que como nosotros, pues, pasan unas penurias para poder llegar a tratar de darle una mejor forma de vida a su familia. Eso nos motivó a estar aquí. Eso nos motivó a buscar al pastor Benavés, que con muchos sacrificios ha tratado de llevar este refugio adelante. Y bueno, estamos aquí no solamente colaborando en el sentido de recibir a un venezolano, un hermano venezolano que viene ya muy maltratado, muy frustrado, sino más allá de eso, enseñándole a cómo reinsertarse en la sociedad y cómo reinsertarse aquí en una colectividad chilena para ser un hombre más productivo y dejar en alto el nombre de Venezuela. ¿Cómo le damos al pastor? La política de un apostolado, así la hemos llevado nosotros desde que comenzamos en Voluntad Popular hace muchos años. Lo mismo que hace el pastor. Es un apóstol, ¿no? Primero de la palabra de Dios, que la lleva a todos lados, pero esta noble actividad que está haciendo con nuestro hermano venezolano. ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, en la integración, en el conocimiento, en hacer público y visible esta realidad, esta hermosa realidad que es que darle un refugio y darle un techo a aquellos venezolanos que solamente salen desesperadamente y que huyen desesperadamente de nuestro país por la circunstancia que se está viviendo. Creo que fomentar este tipo de iniciativas nos ha permitido a nosotros vivir la realidad y aunque estamos en otro país, estamos lejos pero no ausentes, estamos convencidos que nuestros hermanos venezolanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, tenemos que seguir apoyando e impulsando este tipo de iniciativas. Pastor, si hay alguien que quiere ayudar, ¿cómo colabora contigo? ¿Dónde te contactan? Porque de seguro hay gente y hay venezolanos que les ha ido bien en distintas partes del mundo. ¿Cómo pueden colaborar contigo? Hay tantas maneras. Pero es difícil decir esta parte porque... ¿Tienes algún correo o algún...? Sí, tengo el Instagram que estoy usando harto. Arroba, Pastor Bernabé Bazán. Pastor Bernabé Bazán, con una zeta, Bazán. Bazán, con zeta. Ok. Por Instagram, ahí pueden comunicarse directamente contigo y quieran ayudar y colaborar con esta noble obra de apoyo a los venezolanos que llegan y hacen una transición para poder después hacer su propia vida, desarrollarse y echar para adelante. Muchas gracias por lo que estás haciendo por los venezolanos, de verdad. Gracias, señor. Gracias.